Tras el inicio de la construcción en las cercanías del caudal del río Jaya en esta ciudad, sin autorización del ayuntamiento, el encargado de la Oficina de Medio Ambiente del Cabildo, Fungiureña, explica la ilegalidad de la obra. Bueno, en primer lugar quiero decirte que hay una ley que prohíbe construir en las márgenes de los ríos, de todos los ríos. La 6400 prohíbe construir 60 metros, 30 metros en ambas márgenes o riberas del río, por considerarse un espacio ribereño de protección acuífero. Ureña además dijo que la iniciativa de la construcción de los gaviones no cumplirá con el objetivo de detener el deslizamiento de tierra para lo que está siendo construida, debido al gran peso de las edificaciones construidas de forma ilegal dentro del territorio del caudal. En lo que yo conozco, eso no se va a solucionar con un simple engavionado. ¿Por qué? Porque hay una estructura, dos estructuras de apartamentos ahí muy pesadas, que tienen un peso específico por su tamaño, que esas condiciones de suelo no son las más ideales para poder sostener una estructura de esta envergadura. Para NTN, Joanny Cordero.